hola amigos de Sandra Molina son míos entonces bienvenidos al canal de Sandra Molina que están haciendo chicas? aquí estamos moviendo el ator delote chiles kadechi está haciendo Jessica y yo le estoy ayudando si Jessica pobre se enchiló toda y que como anda de veras? ya casi me va pasando el ardor pero ya miren ahí tienen ya para echarle la cebollita y el repollo van a hacer un rico chiles kadechi mientras por aquí ya se están cociendo los tamales ya taparon los tamales y yo a enfocarlos ya como están voy a mostrarles aquí bueno entonces mana martina ya están o todavía le falta? ya están los tamales estos son de que? allí hay de cerdo y de pato y de pollo creo que bueno hay de todo aquí hoy miren que calidad así que ahí comenten quienes han probado los tamales por aquí están ya probándolos que tal están hermana? están ricos, están de buen sabor ya probó el hermano Luis y dice que están ricos están ricos? ah ya estaba en huichito con su esposa los tamales están calidad gracias salieron buenos? ah va a comer mamá si mira que calidad miran bien bien coloraditos si quiero ver mamá si quiero ver mamá si le falta mamá miren ahí tiene ya su tamalito mi mamá que saborcito ese es como de gallo ajá ese es de gallo si hay de gallo y hay de pasto y hay de coche y hay de pollo hay de todo bueno entonces ahí están disfrutando su primer tamal ya que van a hacer un culto va mamá ah si vamos a hacer un culto ajá en la noche va a venir la iglesia donde mi mamá asiste van a venir aquí a hacer un servicio verdad y va a estar muy bonito así que vamos a estar grabando ahí no se lo pierdan hoy hemos estado subiendo los videos al día así bien bien que nomás los grabamos y de una vez publicados así que comenten ahí quienes quieren que los saludemos van el próximo si vamos a ir a ver allá que están haciendo las demás personas bueno después de hacer todos los tamales y que andamos ahí para arriba y para abajo doña rubí andreita una doñita que anda aquí también nos pusimos a limpiar ya pueden ver que está limpio y costó cansadas un poco ya están almorzando ya estamos comiendo el pipián que está bueno rico está gracias a sandrita que nos invitó un ratito para comer ah de nada ahorita la puedo acompañar yo también que nosotros nos quedamos de último va si bueno teníamos que hacer la limpia si pero bueno ahorita vamos a hay que disfruten su almuerzo vamos a ver por aquí vamos a ver por allá ahí anda andreita trapeando que yo estaba riendo con ella pero le dije me voy porque tengo que ir a trapear a trapear va a grabar le dije a andrea bueno y que nos dice andreita ah se me volví a hacer trapeando hoy si se cansó un poquito es que me estuve amajando tamales y se cuenta como a fin se aprendí a amajar tamales se me quedó y ya estuve yo no sabía amajar tamales y pasaste tamales ajá ahí me cansé un poquito pero que estamos soltando si miren ya hicieron los primeros tamales si yo tengo ganas de probar uno lavamos trastes barrimos el patio barrimos adentro trapeamos porque había un desmadre limpiamos mesa botamos basura hicimos tamales hicimos de todo no hicimos de todo si pero la verdad que vale la pena mire don bicho está bien feliz si y este que felicidad a mi también bien contento porque desde hace días está diciendo ay que va a ser mi cumpleaños ya va a ser mi cumpleaños y quiero que la sandrita grabe y quiero hacer tamales y bien felices y bien bonitos si y ahorita ya vamos a comer Andrea solo este solo va a terminar de trapear si voy a ir allí a enseñarles a alguien muy especial el primer invitado de honor vale usted no sabe quien es no sabe quien es el invitado de honor que tiene que estar que no mira pues si ah donde esta nene ah donde esta mi nene lindo ah donde esta mi consintiro huevon ah el es el invitado de honor si mi nene tan bonito yo como amo ese loro Andrea si si nene ya habla no todavía no ya quiere hablar pero todavía no esta pichoncito desde que iba pasando este día pero la canturreaba si y que dice Luisito que anda haciendo quiere ir al baño quiere ir al baño mi amor afligido se mira su carita espera ya van a salir va entonces ahorita vamos a ver ahí que mas hacemos luego seguimos grabando hola bueno entonces así es como esta quedando el rico chile en escabeche y comenten ahi los que les gustan ay a mi me encanta como esta quedando yo voy a comentar si miren que rico estamos aqui en el monte pues porque estamos en la parcela del vecino jajaja aqui nos dieron a donde estarnos en casa si aqui nos dieron a donde cocinar esa ya no es de nosotros pero bueno rico se mira eso mucho y eso que le falta todavía ay le falta demasiado si arden los ojos yo si me queria dar un pedacito le veo tan mal a enchilar me quiere jajaja digo yo pica ya probé un poquito ay dios si chicas ustedes no van a ir a comer allá hay recao con carne bien rico ah ratito con chile para comer con chile uy jajaja tremenda su poder ay dios casi ya vamos a terminar bye bueno amigos entonces continuamos con el video ya nos encontramos aqui que ya van a felicitar a don buchito por ahi estamos verdad el es el papá de don luis esta bien feliz esta bien feliz aqui celebrando con su hijo eh pene si amos felicidades tene si amo felicidades que 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 hago felicidades vos cumplis por un año mas en la obra del señor teneciano felicidades Aleluya que maravilloso dale la honra la gloria al señor adiós gracias por permitirte hoy la alegre que tengas en la vida y en la eternidad te deseamos felicidades te deseamos felicidades pues cumpliste un año más en la obra del señor te deseamos felicidades para ser feliz tu cumpleaños entre el apóstol y en el Dios tu corazón que sientas en tu ser completa dicha y que puedas recibir la santa unción del cielo te vendrán las bendiciones y las caricias del eterno salvador de gracia colmará todo tu día que sea feliz toda la vida es mi oración Aleluya claro que sí mi hermano cumpleaños cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos mi hermano que los cumplan feliz cumpleaños 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 te deseamos mi hermano que los cumplan feliz Aleluya ya queremos pasar Ya queremos pastel, ya queremos pastel Aunque sea un gelacito, pero queremos pastel Ya queremos pastel, ya queremos pastel Aunque sea un gelacito, pero queremos pastel ¡Amén! Y en golo le decimos ¡Feliz cumpleaños! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso, amados hermanos! ¡Qué bonito! ¡Aleluya! Yo sé que mi hermano se siente Pero feliz en este día tan especial, amados hermanos ¡Aleluya! ¡Feliz cumpleaños, mi hermano! En este día muy especial Te desea mariachi cristiano renacer ¡Bendecidos! ¡Aleluya! ¡Sí! Le vamos a dar el tiempo A mi hermano pastor, no sé quién va a tomar el tiempo Para orar por mi hermano Por esos años de vida que Dios le da Amén Amén Agradecemos a Dios Los años de vida que Él le ha regalado a hermano Luis ¿Oramos por Él? ¡Aleluya! Los hermanos continúan bendiciendo el nombre de Dios Eterno Dios, que estás en gloria Gracias en esta hora de la tarde Por la vida, señor, de hermano Luis Gracias, señor amado, por un año más de vida que tú le regalas, señor Gracias porque tú le has guardado y le has bendecido hasta este momento Señor, en el nombre de Jesús te pedimos Que tú le regales muchos años más a mi hermano, señor amado Y que Él pueda permanecer siempre en tu gracia bendita Oh Dios, guárdale a donde quiera que mi hermano se conduce En el nombre de Jesús te lo pedimos Bendice, señor, la vida de toda su familia Señor, gracias por este servicio donde nos estamos gozando, señor Juntamente con mi hermano, señor amado Agradeciéndote la vida y la salud que tú hasta este momento le regalas Gracias, señor En el nombre maravilloso de Jesús Amén y amén Dios bendiga, hermano Luis Felicitémoslos con una ofrenda de palmas Yo le bendiga a cada uno de mis hermanos presentes Es una bendición grande, amados hermanos Poderlos estar ahí esta tarde, poder estar juntos, ¿verdad? Glorificando al Señor legalmente Pues no tenemos, la verdad ¿Cómo pagarle al Señor lo que Él hace con nosotros, amados hermanos? Yo me siento demasiado agradecido, amados hermanos Porque en realidad hemos visto la mano poderosa de Dios legalmente Pues a veces pasa un proceso de enfermedad, ¿verdad? Pero gracias a Dios Él nos va ayudando para poder, ¿verdad? Estar siempre en pie, ¿verdad? Gracias a Dios Esta tarde, amados hermanos Quiero, le decía desde el hermano Jorge Yo que en realidad, pues Este servicio es también La actualidad de la casita que Dios nos ha dado, amados hermanos Es una bendición grande, ¿verdad? En realidad, como yo le decía a mi esposa A Sandra, a Flor Que Dios nos ha bendecido Yo bendiga a Sandra Que gracias a Dios Ella ha estado también allí Haciéndole cacha Al trabajo Y como estamos acá en esta casa Ya como ustedes Ven, gracias a Dios Yo les ha dado esta casita Por la misericordia del Señor Y Dios bendiga la vida de Carlitos Y su grupo Que la verdad Pues Él ha tomado el empeño Y tomó el empeño a un principio Y la gente que en realidad Nos ha bendecido, amados hermanos Yo bendiga a todos los que Aportaron algo para este techo Porque ustedes ven así como ven La verdad nosotros no hemos puesto Dios sentado por esta casa Dios situación tan lindo Hermanos hermanos Como ven Solo esta mi hija Que ella pues Sandra Que ella ahí Ella tuvo un empeño Digo yo voy a agarrar dositos Vamos a pagar dositos Y ahí estamos, amados hermanos Yo me gozo Porque la verdad Dios la haya dado Porque he dado puestas a ella Y qué bueno va Porque ahí estamos No andamos Para arriba y para abajo Como antes La hablábamos Gracias al Señor, amados hermanos Por lo que Dios nos ha bendecido Quiero pensar en una balanza Amados hermanos Ya que en realidad Pues como dice mi hermana Estamos alegres Porque en realidad Pues yo me gozo Como les digo Porque Dios ya me dio Se puede decir 62 años Años de vida 62 años Se está cumpliendo Don Luis El día de hoy Estamos muy felices Aquí celebrando Y gracias a todas las personas Que nos han apoyado Y toda la familia Está muy agradecida Y saludos a todos los suscriptores Y suscriptoras Que están viendo este video Bendiciones Dejen sus comentarios ahí Y aquí estamos Festejando un año más De Don Luis ¿Verdad? Así que vamos a ver Cómo es que él canta Gloria a Dios Traigo al el corazón Porque lo he entregado A Cristo Ciento voto en el alma Incomparable con amor Voy a pedirle a mi Señor Que me guarde para siempre No quiero volver atrás Las cosas viejas pasaron Dile, dile que le da Todo, todo el corazón Todo, 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 todo Con todo el corazón Dile, dile, dile que le da Todo, todo, todo el corazón Todo, 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 todo Con todo el corazón Todo, 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 todo Con todo el corazón porque lo he entregado a Cristo llanto un voto en el alma incomparable tu amor voy a pedirle a mi Señor que me guarde paciente no quiero volver atrás las cosas viejas pasaron dile, dile que verás todo, todo en mi corazón todo, 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 con todo el corazón dile, dile que le das todo, todo el corazón todo, 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 con todo el corazón creo que hasta la otra banda iba con muchas cuentas tengo con mi Señor muchas cosas tengo con mi Señor que le das cuenta debo a mi Salvador que le das cuenta debo a mi Señor que le daré, que le daré no tengo que porque todas las cosas son suyas mi vida también, mi vida también todo, todo, con todo el corazón todo, con todo el corazón puedo ofrecerte y lo acepta todo, con todo el corazón ocúpalo pues ocúpalo pues que le dañe, que le dañe Y David, un hierbo que fue un gran rey Y que aquí, que todo llegó a querer Con tus labios y con todo el Señor Y lo mismo al tuyo lo ofrezco yo Que heredaré, que heredaré, no tengo fe Porque todas las cosas confundas mi vida también Mi vida también Solo mi ser y mi corazón puedo ofrecerte Si yo acepto Cristo amoroso Ocupalo pues Ocupalo pues Yo me diga este tiempo que me ha dado mi manda pastora Y quiero en esta tarde, sinceramente, saludar a mi hijo Que están en Estados Unidos Y mi hijo papá me dijo Quiero que cante un par de alabanzas Yo quiero verlo, me dijo, cantar Y gracias a Dios pues mi hijo Hablando conmigo en la mañana Y que bueno Que él pues ve los videos de la patroja allá en Estados Unidos Y pues gracias a Dios Que mi hijo pues también está perseverando en una iglesia Y le la va al Señor Y yo me alegro por eso Porque uno de paz y amados hermanos El anhelo de uno es ver a sus hijos Juntamente con uno Amados hermanos Que bendición grande Y el tiempo es con mi hermana Que está dirigiendo este servicio Gloria a Dios Entonces ya vamos a terminar de este video Nos vamos despidiendo Nos vamos a despedir aquí Aleluya, el Señor bendiga Y nos vemos en un próximo video Con estas preciosas alabanzas Yo sé que cada uno de nosotros En esta tarde nos estamos Deleitando de una manera muy especial Aleluya, el Señor bendiga A nuestro hermano Pastor Nery Dios le bendiga varón Así a cada uno por nombre Dios me le bendiga Aleluya Seguimos alabando en nombre del Señor Y cantamos esta preciosa alabanza Que lleva como tema Cristiano Soy Cristiano Y me gusta hacer las cosas para Cristo Y me gusta hacer las cosas para Cristo Y aunque digan que estoy loco Y aunque digan que estoy loco Eso a mi me importa poco Porque aquí no es tan poco El lugar para los locos Cristiano Lo que importa es servir a Jesucristo Lo que importa es servir a Jesucristo Aleluya Aleluya Cristiano Cristiano Soy Cristiano Con las leyes Con las leyes de la Biblia y del Señor En Guatemala y en el mundo Donde quiera que yo voy Cristiano Soy Cristiano Soy Cristiano Sí Señor Amén Aleluya Bendecido es el nombre del Señor Sigámoslo gozándonos hermanos De una manera muy especial Y nuestro hermano Gilmer también Viene para deleitarlos Con unas preciosas alabanzas En esta hermosa hora de la tarde Bendiciones amados hermanos Amén Señor Que le bendiga hermanos En esta preciosa hora De la tarde Gloria a Dios Nos gozamos de una manera especial El poder estar Dándole la honra y la gloria Al Señor Todopoderoso Gloria a Dios Eh son las bendiciones Que podemos disfrutar De parte del Señor Aleluya Dios bendiga a nuestro hermano Luis Gloria a Dios Nos gozamos de una manera De poder estar aqui Y celebrando este cumpleaños, un nuevo año que el Señor le da Y también por lo que escuchaba, por su casita también, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, aleluya Así que estamos en una fiesta, gloria a Dios Una fiesta de los cristianos, gloria a Dios Y vamos a cantar este canto que lleva como tema Estamos hoy de fiesta y hay que cantar, aleluya Usted me ayuda también, hermano Y cantémoslo todos juntos, aleluya Estamos hoy de fiesta y hay que cantar Estamos hoy de fiesta y hay que cantar De maravilla Estamos hoy de fiesta y hay que cantar Estamos hoy de fiesta y hay que cantar De maravilla Desde Guatemala Hasta Argentina Desde Guatemala Desde Guatemala Hasta Canadá Desde Guatemala Desde Guatemala Hasta Costa Rica Desde Guatemala Hasta todo el mundo Desde Guatemala Desde Chile Estamos hoy de fiesta 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 Sí, señor Como no Aleluya, es la trompeta para Cristo mi hermano, a la vela de Cristo hermano, en la honra y en la gloria del Señor porque Él vive, aleluya, que suene para Cristo mi hermano. Estamos hoy de fiesta y hay que cantar, estamos hoy de fiesta y hay que cantar, estamos hoy de fiesta y hay que cantar. Estamos hoy de fiesta y hay que cantar, es maravilla, estamos hoy de fiesta y hay que cantar. Desde el pequeñito, hasta el más grandote, desde el morenito, hasta el más brejito, desde el más flaquito, hasta el gordito. ¡Estamos de fiesta! 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 ¡Estamos de fiesta con el Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito el nombre del Señor! ¡Aleluya! Y como hermano, esa es la bendición del Señor. Y nuestro corazón, ¡Gloria a Dios! Debe de estar agradecido con el Señor. ¡Aleluya! Yo sé que en la familia de nuestro hermano, en la vida de él, ¡Gloria a Dios! Hay mucho agradecimiento al Señor, ¿verdad? Porque por su misericordia, es que él nos permite estar gozándonos en este servicio. ¡Gloria a Dios! Cantamos este bello canto que lleva como tema, agradecimiento, dice ¡Aleluya! Bueno Dios, si usted se lo sabe hermano, cántelo y glorifiquemos juntos al Señor. ¡Aleluya! Al meditar Dios mío, en las cosas que me has dado, corazón se inflama un levado de emoción. Que no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo, y el agradecimiento, de mi alma para ti. Cambiaste esto mi vida, me has dado esperanza, desde aquel momento, mi alma recibió, un gozo tan sublime, ¡Aleluya! Al pasar de los años, ha sido como la fuente, de mi felicidad. ¿Cómo dice hermano? ¡Aleluya! Precisa de la vida, en las cosas que mi Dios me ha dado, agradecimiento hay en mi corazón. ¡Canto de alegría de los oídos! muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento y en agradecimiento me sirvo a mi Señor Aleluya, gracias Señor por tus bendiciones, Paz porque nunca nos dejas, Señor Aleluya, a la de Cristo, hermano gloria a Dios las veces que las pruebas las pruebas las pruebas las pruebas